¿Qué es la ciudad de Piro? La colina entera. Pero esto de aquí, este muro, es este muro. ¿Lo ven? Es decir, aquí está el teatro y aquí está el teatro. Lo que aquí se representa es toda la elevación. Mientras que los muros de la ciudad, que tienen una forma muy parecida a muchas que ya hemos visto, que es esto, es esto de aquí. Y hay un teatro. Algunas de ellas, aunque yo no lo he citado, lo he dicho de pasada, hay que suponerles uno de hoy. Sobre todo las más grandes. Butrinto, Dodona, Nicópolis. Bueno, Nicópolis lo hemos visto, pero no sé si. Bueno, Bilis, como ven, empieza como tantas ciudades romanas en un castro, en un lugar elevado. Yo pongo el destacamento, hago una empalizada o lo que sea. Y con el tiempo, construyo una muralla. Es decir, cuando ya gano este frente y sigo avanzando, esta elevación queda ya en territorio pacificado. Con el tiempo se convierte en una ciudad. Bueno, pues este es el teatro que hay aquí. Nos vamos a acercar. Aquí sí que se ve lo que les decía. Todas estas ciudades tienen una vista, dominan a 20, a 30 kilómetros. Siempre están cerca de un gran río. Esto no tiene más importancia. Son casas, edificios de allí. Este es el teatro. Ahora no lo aprecian muy bien. Estamos mirando de frente. Estas son las gradas. Y esto sería la escena, que no queda nada, que es lo habitual. Y ahora nos hemos subido. Estamos mirando aquí. Y ahora nos hemos subido aquí. Y estamos mirando hacia abajo. Este sí es un teatro importante. Es decir, por el tamaño. Aquí hemos subido todavía más. Vean lo que les digo el paisaje al fondo. Y creo que veremos alguna más. Ah, esta. Tengo una por ahí que se ve muy diferente. Es el mismo teatro. De Bilis, no he comentado nada muy rápido. Tuvo en efecto su propio estadio también. El estadio es el circo, el de las carreras. Y eso supone que la ciudad... Es importante decir, hombre, pues que o viven allí o atraen regularmente a 30.000 o a 40.000 personas. Porque si no, ¿para qué pones ahí el estadio? Tampoco es que sea todos los días. Pero en fin, los estadios ya dijimos algo y si sienten curiosidad, muevanse un poquito por el canal. Esta ciudad tuvo su propio estadio y además un teatro ya en la época helenística. No tuvo que esperar, como la mayoría de las que hemos visto aquí, a tiempos de los emperadores, 300 años después, para tener estos espectáculos, estos edificios. Y es la ciudad griega más al norte que se encuentra en esta región. Lengua griega, instituciones griegas, plan urbano, fortificaciones, todo griego. Y nos queda Adriánópolis, que es otra ciudad que no voy a comentar nada porque apenas he encontrado información. De Nicaya, la que hemos hablado antes, unas ruinas. Y de Nicópolis, perdón, y de Adriánópolis no hemos encontrado apenas información. Sí el plano y también un par de fotos del teatro. Este es el teatro. Como tantos, pues la mitad, pues cubierto, colgado debajo de las actuales colinas. Solo nos quedan dos ciudades.